Mi nombre es Sofía Fernanda López Mora y soy estudiante de la Maestría de Planificación del Territorio de la UTPL. Mi nombre es Sofía Fernanda López Mora y soy estudiante de la UTPL porque como antecedente yo me gradué de arquitecta aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces ya conocía la calidad de sus enseñanzas. Gracias a Dios empecé a trabajar enseguida en planes de desarrollo y ordenamiento territorial. A lo que me enteré de esta Maestría de Planificación del Territorio, quise inscribirme enseguida porque es un tema que me gusta mucho. Mi experiencia al combinar el estudio y el trabajo la verdad es que es un reto muy grande. Sin embargo la UTPL se ha adaptado a nuestra realidad, se ha adaptado a nuestros horarios, es decir que nos permite desarrollarnos tanto como profesionales y a la misma vez especializándonos en lo que más nos gusta. Los invito a todos ustedes a formar parte de la Maestría de Planificación del Territorio. Es de un año y es a distancia, quiere decir que nos permite estudiar y trabajar a la vez. Además los profesores son de calidad a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!